Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Cobín. Yo te traigo un episodio comentándote algo que aún no había comentado aquí y me parecía bastante importante. Es algo que alguna vez he aprovechado para decirlo en los directos, pero he pensado que era una buena ocasión para hablar de esto por el hecho de que en unas semanitas vamos a hacer el evento internacional de Flexibilidad y Contorsión. Va a ser todo online, no lo he organizado yo. Conmigo contactaron para que representara a España y que fuera una ponente de España e hiciera una clase. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión, pero sí que es cierto que era de las primeras veces que voy a formar parte de algo así con entrenadores y entrenadoras, sobre todo de mi mismo nicho, que al final, para las personas que no lo sepan, nicho es un poco una palabra que se utiliza bastante en marketing y demás, que básicamente es de mi misma área, por decirlo así. Entonces, de mi misma área yo considero toda la persona que se dedique al entrenamiento de movilidad, flexibilidad, contorsión, etc. Entonces, cuando contactaron conmigo me hizo muchísima ilusión porque nunca había formado parte de algo así, pero digo, oye, ¿y por qué no? De hecho, a mí me hace muchísima ilusión también ver cómo otras personas enseñan. Sé que de esto yo también voy a aprender un montón. Y también poder llegar a personas que quizás de momento no me conocen y creo que quizás les puedo aportar más cositas. Entonces, quería aprovechar este evento que va a haber para hablar sobre el tema de los coaches, los entrenadores y demás. ¿A qué me refiero? Me refiero a preguntas como, por ejemplo, ¿es necesario tener realmente un entrenador? ¿Sí o no? ¿Es necesario siempre? ¿Es necesario cambiar de entrenador a entrenadora para entrenar la flexibilidad? Realmente esto se puede aplicar a lo que sea, pero sobre todo te abro desde mi experiencia como entrenadora de flexibilidad y contorsión. Pues la verdad es que todas estas preguntas yo me las he estado haciendo durante mucho tiempo y las voy a responder realmente según lo que yo he estado sintiendo, según mi experiencia y según también lo que he visto. Yo siento que cuando estamos trabajando cualquier cosa, contar con alguien que haya pasado, bueno, que esté en el punto en el que tú quieres estar y sobre todo no tanto eso, también que tenga el conocimiento que te pueda ayudar a llegar tú a ese punto, a ese objetivo, es importante. Y realmente sobre todo lo que va a hacer son dos cosas. Uno, que llegas mucho antes que si vas solo y punto dos, te vas a evitar bastantes posibles lesiones, posibles estancamientos, posibles decepciones por no avanzar. Sobre todo creo que contar con un entrenador o una entrenadora te allana mucho el camino, te lo hace todo mucho más sencillo porque seguir una guía es mucho más fácil que elaborar tu propia guía mirando de todos los sitios y más ahora en la era de las redes sociales que hay tanta información, que a veces es muy complicado saber a cuál hacer caso y a cuál no, en cuál confiar, en cuál guiarte. De hecho, muchas veces hay información contradictoria, entonces es como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y que yo me he encontrado, lo digo porque es que yo me he encontrado muchas veces en situaciones así, dices que ya no lo sé, no sé qué hacer con esto. Y a mí lo que más me ha ayudado yo la verdad es que en periodos en que he contado con un entrenador o una entrenadora en algo, ha hecho que avanzara un montón, muchísimo, muchísimo, que pudiera resolver todas mis dudas al momento, que estuviera tranquila porque sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, que me está ayudando, que no es malo para mi cuerpo porque yo también he tenido esas dudas. Y eso son sobre todo para mí lo que es la tranquilidad y la paz mental que te aporta un entrenador o entrenadora es muy grande. Y es uno, claramente para mí es uno de los máximos pros y luego el hecho de que mejoro muchísimo más rápido cuando estoy siendo guiada por un entrenador o entrenadora. No sé si a ti tú también lo sentirás así, pero es algo que lo he sentido tanto con contorsión como con calistenia, con los handstands, con todo, la verdad. Luego sí que es cierto que cada cuerpo es diferente y cada persona responde de una manera a unas cosas u otras. Entonces aquí entra la cuestión de ¿tendríamos que estar siempre entrenando bajo la supervisión de un entrenador o entrenadora? Realmente no. Realmente no es necesario hacerlo siempre, pero sí que yo siento que tener temporadas en las que estás siendo guiado o guiada ayuda mucho. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer, yo he probado muchas cosas diferentes. He estado con gente durante largos periodos de tiempo, luego he estado con gente intermitentemente y a mí lo que más me ayuda es estar pues medio año intensamente con una persona. Luego me tomo un tiempo para asimilar por mi cuenta lo que he ido aprendiendo y luego vuelvo a necesitar normalmente la guía de otra persona porque me vuelvo a estancar en el punto en que estaba. Además de que tomar clases con alguien siempre ha sido una manera de a mí misma resolver dudas, por ejemplo, también de mis alumnas. A mí también me ayuda mucho compartir diferentes casos con algunas personas. Luego sí que es cierto que, por ejemplo, el año pasado hasta septiembre yo estuve desde enero hasta septiembre sin entrenar con nadie a nivel práctico. Sí que estuve tomando formaciones teóricas, pero no estuve con nadie y he mejorado algunas cosas, pero noto que desde septiembre hasta ahora, mitad desde noviembre, he mejorado, pero más que todos estos meses. Entonces eso también ha sido gracias a estar entrenando de manera intensiva en una formación práctica. Entonces esos empujones se notan y al final voy a ser sincera y se notan. Pero sí que es cierto que ahora de momento no lo siento así, pero a veces después de estar mucho tiempo con alguna persona sí que siento que es como que necesito espacio, que necesito espacio y estar unos meses entrenando sola, entrenando sola, interiorizando todo lo que he ido aprendiendo. Eso me sucede y lo veo también muy normal y a veces suele pasar. Entonces yo ahora te estoy compartiendo sobre todo con la pregunta de ¿es importante un entrenador o entrenadora? Yo pienso que sí que es importante, que no es obligatorio, pero sí que es cierto que tener a alguien que te guíe hace el camino bastante más fácil, te sientes mucho más acompañada, sigues aprendiendo, resuelves tus dudas. Es diferente, pero no es obligatorio. Y estar algún periodo con un entrenador o entrenadora no significa que tengas que estar siempre. Y sobre todo creo que un punto muy importante es que nunca tienes que depender de esa persona. ¿A qué me refiero con esto? Al final entrenamos lo que entrenamos porque nos gusta. Entonces siempre tenemos que, si buscamos apoyo en otra persona, es porque nos encontramos perdidos, necesitamos una guía, queremos conseguir X objetivos y ya hemos visto que solos no podemos, vale. Pero esa persona nos tiene que garantizar, por ejemplo, nos puede garantizar seguridad, soporte, conocimiento, guía, pero nunca puede depender que tú entrenes que esté esa persona adelante. Y eso también me lo he encontrado. Me he encontrado alumnas que si no era conmigo no entrenaban por su cuenta. Y al final el progreso así es muy difícil. Tienes que desarrollar cierta disciplina y responsabilidad con tu propio entrenamiento. Lo que sí que yo no recomiendo es depender totalmente de una persona para tú poder cumplir con tus entrenamientos. Eso es algo importante. Y de hecho, con todas mis alumnas es algo que yo intento trabajar y siempre decirles que yo no quiero crear a personas dependientes. De hecho, un gran halago para mí sería que me digan, mira, Blanca, siento que he aprendido un montón y que sigo aprendiendo, pero creo que puedo estar un mes entrenando por mi cuenta y con todo lo que me has enseñado y si quiero seguimiento volveré. Eso me lo he encontrado alguna vez y me gusta mucho. Con las alumnas, por ejemplo, los programas y las clases grupales yo siento que cada vez son más autónomas. Siento que me gusta mucho que vengan semanalmente las clases, pues por supuesto que sí, pero no me parecería mal si en algún momento dado, por ejemplo, un mes específico que hagamos una temática que tampoco les apasiona. Me digan, este mes voy a entrenar por mi cuenta. No lo vería como nada malo ni demás. Entonces, yo creo que siempre se tiene que ser autónomo o autónoma en los entrenamientos, pero sí que es cierto que contar con alguien que sepa va a llenar muchísimo el camino y te va a ayudar a llegar mucho antes a esos objetivos y sobre todo sin lesiones, sintiéndote acompañada y en general todo mucho mejor. Luego, un punto importante es qué entrenador o qué entrenadora. Yo la verdad es que no he tenido muchos entrenadores diferentes. Por ejemplo, ahora estaba intentando contar. De contorsión he tenido, bueno, de contorsión y mezclado con un poquito de handstand, he tenido unos seis. No todos han sido clases en directo y de los que sí que han sido clases en directo, que son unos cuatro, por diferentes razones he ido variando. Sobre todo, yo me guío mucho a cómo se siente mi cuerpo cuando estoy entrenando con esas personas. Me he encontrado a personas, claro, estoy, por ejemplo, si nos centramos en el tema de la flexibilidad y contorsión, existen diferentes escuelas, diferentes backgrounds, por decirlo así, ¿no? Yo he tenido alumnas que venían de la contorsión pura y dura, perdón, entrenadoras que venían de la contorsión pura y dura, pero de un estilo, por ejemplo, más ruso, otras que eran un estilo más de Mongolia, otras que venían de gimnasia artística, otras que quizás venían más de ballet. Entonces cambiaba tanto la manera de trabajar y algunos entrenadores y entrenadoras, pues la manera de enseñar, o sobre todo, no tanto la manera, los ejercicios, no me acababan de sentar de todo bien en el cuerpo. Por ejemplo, tenía una entrenadora que ella era artista de circo y sentía que todos los ejercicios que me hacían eran muy de espalda baja, pese a que intentaba enseñarme lo mejor posible cómo activar espalda alta, yo no lo sentía así, sobre todo por la forma de mi cuerpo. Ella era una mujer más bien bajita, un torso muy cortito, unas piernas no muy largas, ¿no? Entonces, cuando hacía posiciones como escorpiones y demás, no le pesaban las piernas, ella no le molestaba y no podía entender cómo a mí sí que me molestaba la espalda baja en una posición así porque me pesaban mucho las piernas porque las tengo largas. Son cosas sencillas, pero claro, si esa entrenadora quizás nunca ha tenido ninguna alumna que le diga que le duele la espalda baja o quizás que no sea tan tiquismiquis como yo en ese sentido porque yo huyo de las posiciones que me siento que me colapsan, yo hago cualquier cosa para cambiar esa sensación y claro, ya no me podía dar muchas más herramientas y sentía que no acababa de sentirme bien, no acababa con buenas sensaciones. Eso no significa que fuera una mala entrenadora, pero que simplemente no encajaba quizás con mi cuerpo. Entonces, ese es un factor que normalmente no nos lo planteamos, puede ser que te guste su manera de entrenar, pero es importante también que encaje con tus objetivos y con las sensaciones. Sobre todo, creo que es muy importante que no normalice que te duela algo y que trate de exprimirse la cabeza al máximo para que no te duela. Yo es algo que tengo muy claro y que cuando algún alumno o alumna me comenta que esta posición le duele, automáticamente tratamos de buscar la solución, de hacer cualquier progresión, cambiarla o directamente no hacerla y decir, bueno, pues vamos a trabajar en otra cosa y puntualmente vamos a ir revisando a ver cómo se siente esa posición. Eso lo he hecho también alguna vez. Algo que también creo que es importante a la hora de encontrar algún entrenador o entrenadora que encaje es también cómo te haga sentir. Yo la verdad es que he tenido la suerte de no tener ningún entrenador o entrenadora que me hiciera sentir mal, pero sí que he visto clases grupales donde haya personas que se les ha hecho sentir mal o que algo no lo estaban haciendo quizás de manera muy correcta, entonces repetirle no, no, así no es, así no es y más en una dinámica online pues te agobia un poquito. Entonces yo sufría por esas personas y es algo que lo tenía muy claro, que yo no quería ser una entrenadora que hiciera sentirte mal. Entonces eso también es un punto que yo creo que te tienes que guiar porque puede ser que encuentres una persona que te encanta lo que hace y que sepa mucho pero que quizás emocionalmente es un poco fría o tú necesitas más cariño o más paciencia. Eso también puede pasar. Entonces este es uno de los puntos que para mí es importante que quizás tú no consideras que sea un punto importante de cara a tener un entrenador o entrenadora, pero para mí lo es. Entonces con este episodio sobre todo te quería transmitir que a la hora de encontrar un entrenador o entrenadora es muy importante tener en cuenta varios criterios, pero sobre todo es muy importante escuchar cómo te sientes tú cuando estás con esa persona. Cómo te sientes tú, cómo se siente tu cuerpo tanto durante la clase como al final de la clase y el resto de días. Para mí es algo que me ha funcionado muy bien. Y luego transmitirte el hecho de que tener un entrenador o entrenadora es muy productivo, te va a ayudar muchísimo, pero que no puedes depender de eso para tú ser capaz de entrenar, que siempre también es importante entrenar por tu cuenta, que no tiene nada de malo cogerse periodos en que se sea más autónomo, pero sí que es importante tener en cuenta que con una guía siempre se va a llegar más lejos normalmente. Entonces quería compartir esto porque de cara a haber dado también ayer la noticia de que iba a participar en el evento, algunas personas me habéis dicho, pero claro, nos ofreces que entrenemos con otras personas. Yo por supuesto voy a seguir ayudándoos, voy a seguir, de hecho en diciembre voy a abrir plazas de Cabin Infinity, voy a seguir haciendo cosas y tengo, bueno, ojalá pueda entrenar en directo con muchos de vosotros y vosotras. Pero lo que también digo claramente es que al igual que yo tengo puntos fuertes, hay muchas otras personas que tienen muchos puntos fuertes y que creo que también nos pueden ayudar mucho. Entonces yo os animo a que probéis y que quizás saquéis lo mejor de cada persona. Yo es lo que hago, saco esas pepitas de oro que creo que pueden ayudarme al máximo de una persona, la exprimo al máximo para aprender lo máximo y si siento que esa persona no me puede aportar nada más, busco otra persona o con esa persona me centro en una cosa y con otras personas me centro en otras. Yo por ejemplo ahora no estoy quizás tan metida en los handstands durante un tiempo, sí que los tuve pero ahora yo no los entreno tanto, entonces siento en mi interior que hay personas que ahora van a compartir información sobre handstands mucho mejor que yo, con muchísima más pasión y sobre todo porque lo tienen mucho más reciente en sus cuerpos y eso es así y no pasa absolutamente nada. Yo me voy a seguir formando a tope y voy a seguir compartiendo también de otras cositas. Entonces simplemente quería, me parecía importante compartir hoy este episodio contigo sobre cómo encontrar un buen entrenador o entrenadora, sobre todo escucharnos mucho, cómo nos sentimos cuando estamos con esa persona y que al conocimiento no es de nadie, podemos aprender muchas cosas de todas las personas y en eso consiste, en intentar siempre mejorar y romper un poco esos límites y demostrarnos que somos capaces de hacer todo lo que queramos. Así que este es mi granito de arena hoy. Espero que te haya gustado, ha sido un poquito diferente, pero ya sabes que me gusta también variar y sorprenderte. Te mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Chau. Chau.